Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, elchileno.p y hoy voy a hacer un balance de esta última fecha FIFA de amistosos internacionales de la Conmebol del mes de septiembre, viendo quiénes fueron los grandes ganadores, los que no avanzaron ni retrocedieron tanto y los que reprobaron. No todos jugaron dos partidos en esta fecha, pero sí hay grandes ganadores, hay grandes perdedores y otros que seguimos como estábamos antes. El gran perdedor quizás es Bolivia, ¿por qué? Porque jugó un solo partido, no pudo demostrar poco más, está recién estrenando técnico César Farías, el venezolano, y solamente jugó contra Ecuador y perdió 3 a 0. No se supo si salió a defenderse, si salió a atacar un poco. Si salió a defenderse, pésimo. Y si salió a atacar, atacó pésimo y dejó mucho espacio. No se entendió muy bien lo que está haciendo Bolivia. Está bien, es el primer partido de César Farías, pero muy, muy poquito de Bolivia. Y bueno, todos sabemos que Bolivia necesita más trabajo para poder meterse quizás en la discusión, en la clasificación de Qatar 2022. Nada nuevo en Bolivia, ninguna mejora, y el resultado no anduvo de su lado. Otro perdedor de esta fecha doble FIFA de amistosos fue Paraguay. Primero jugó contra Japón, perdió 2 a 0, sin mostrar mucho carácter, sin mostrar variantes en ataque, defendiendo relativamente mal. Tampoco es algo desastroso. Japón es un buen equipo, sí. Pero en el segundo partido contra Jordania, y algunos cambios también que hizo, ganó 4 a 2. Pero Jordania le hizo mucho daño con lo poco que le atacó, o le atacó de buena forma. El partido de Paraguay estuvo muy débil a pesar de ganar 4 a 2. Y esto, lo que siempre hablamos, a veces los resultados maquillan el mal funcionamiento de un equipo. Y Paraguay no debe nublarse con esta victoria contra Jordania. Pero Berizzo debe hacer algo, debe terminar de adaptarse al fútbol paraguayo. Todos conocemos que Berizzo es un poco más atacante, dinámico. Paraguay quizá es un poco más conservador, históricamente hablando. Esas dos líneas de 4 muy difíciles de cruzar, con dos delanteros centro, muy a la uruguaya. Y se nota que Berizzo todavía no se adapta a ese tipo de juego. De hecho, sigo pensando que Berizzo era el indicado para dirigir a Chile, y que Rueda era el indicado para dirigir a Paraguay. Pero bueno, Berizzo está allá, tiene que hacer bien su trabajo y tiene que adaptarse en tiempo récord. Porque cada vez queda menos tiempo para las eliminatorias y para la Copa América 2020. Otro perdedor de esta fecha fue Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque no le ganó a Colombia, debió haber ganado, merecía ganar el equipo de Tite. Pero no pudo. Es como lo mismo que decíamos nosotros antes, peruanos, chilenos. Decíamos, oh, jugaron como nunca, perdieron como siempre. Bueno, Brasil jugó bien, pero no supo ganarle a Colombia. No encontró la forma de superar a Colombia y terminó empatando ese partido con gran actuación de los delanteros colombianos. Y ya después, con algunos suplentes, no tanto, perdió contra Perú. No pudo superar las líneas defensivas de Perú. Ese 4-1, 4-1 o 4-3-3 defensivo que paró Gareca en la cancha. Se ve que es muy dependiente de Neymar, de Arthur, Gabriel Jesús, Everton, Thiago Silva, de Alisson y de Alves. Creo, y me atrevo a decir con una patudez tremenda, que tiene muy pocos suplentes Brasil. No como antes que tenía dos equipos titulares fácilmente. Entonces, esta fecha nos mostró un Brasil un tanto vulnerable y quizá con un poquito menos de recursos que antes. Pero, no olvidemos que es el campeón vigente en la Copa América y que siempre se mete en los mundiales y termina llegando a las finales de Copa América o por lo menos semifinales. Pero igual, siendo fríos, en esta fecha doble perdió más que ganó. Uno que se mantuvo ahí, más o menos, casi aprobando un poquito más abajo, fue Venezuela. Que el único partido que jugó, jugó uno, fue contra Colombia, empató 0-0. Y no hay nada nuevo en Venezuela, no se muestra ninguna otra variante de Dudamel. Un poco predecible a ratos y cuando le toca a un equipo que es rápido como Colombia y con buen toque, no puede hacer su juego. No es que haya sufrido, sino que no pudo hacer su juego. Pero la clave yo creo que es que Venezuela está cada vez más predecible. Tiene que recurrir a sus figuras, las que están jugando en Europa, los jugadores que están consolidados en sus equipos. Tiene que recurrir a ellos y depender un poco de las individualidades. Venezuela no mostró nada nuevo, tampoco fue una mala fecha FIFA. Un empate 0-0 que no nos dice ni nada bueno ni nada malo. Después, otro que también ahí estuvo planito, ni reprueba ni aprueba, es Chile. Jugó un buen partido contra Argentina, aguantando un 0-0. Con Bravo de figura, con dos atajadas buenas. Pudo haber ganado Argentina sin ningún problema, sí. Pero aguantó Chile y terminó empatando, sacando el partido un poco adelante. Con una cantidad alta de suplentes en ambos partidos. Logró sacar un empate a Argentina y también complicarlo de repente. Muy buen partido de Chile contra Argentina. Algunas cosas que mejorar, pero bien en general. Pero todo se derrumbó cuando enfrentó a Honduras. Que iba ganando 1-0 y en 10 minutos a Honduras se lo dio vuelta. Le faltó gasolina, le faltó ambición quizá para meter dos o tres goles más. No sé, eso también habla un poco de la mentalidad de Rueda. Que Rueda no le está haciendo bien al funcionamiento de Chile. Sacó nuevos nombres, sí. Digamos que tiene tres nombres nuevos ahora. Como variantes y posibilidades de recambio. Pero le falta todavía funcionamiento y cerrar los partidos antes. No fue malo, ni bueno. Ahí apenas ni aprobando ni reprobando, justo en la línea. Otro que aprobó más o menos fue Colombia. Que empató con Brasil un buen partido. Se está quitando esa Falcao y James Dependencia. Ya era hora. Y están saliendo nombres más frescos, más nuevos. Y Queiroz está consolidando un nuevo equipo. Muy bien Colombia en ese sentido. Pero tampoco pudo contra Venezuela. O sea, dos empates que muestran sí cosas buenas. Está aprobando por poquito, pero está aprobando. Pero tampoco es una cosa que sea para temer Colombia. Hay selecciones que están por encima del nivel de Colombia que antes no lo estaban. Así que aprobando, pero con un asterisco ahí. Por poquito. Otro que aprobó, quizá por más que Colombia. Pero tampoco así diciendo que se merece una gran calificación. Fue Perú. Perú que primero perdió contra Ecuador. Y hago spoiler. A mi parecer el mejor de Sudamérica en esta fecha doble. Mostrando poca ambición de ganar. Quizá mucho de esa derrota pasó por lo mental. Pero se supo reponer ante Brasil. Un Brasil con suplentes. Sí, es cierto. Pero sacó adelante el partido con una formación nueva. Con jugadores nuevos. Y ganando el partido. Perú en esta pasada ganó más de lo que perdió. Porque ganó una nueva formación. Ganó nuevos jugadores como Costa. Recuperó a Quino. Y se vio un equipo más sólido. Con Brasil. Con Ecuador. No. Entonces es solamente un problema mental. Eso se puede arreglar. Y Gareca tiene que estar trabajando en eso. Para poder seguir creciendo con este equipo. Luego como los que aprobaron con mejores notas. En tercer lugar está Uruguay. El proceso más largo de selecciones de la historia del fútbol. Un maestro Tavares que conoce a su equipo. Que lo hace jugar bien. Sin importar los nombres. Las edades. El presente de los jugadores en sus clubes. Los hace jugar bien. Terminó ganando 2 a 1 a Costa Rica. Y empatando con Estados Unidos. Un Estados Unidos que siempre es complicado de enfrentar. Se le puede dar la vuelta y termina uno haciendo un partido bueno. Pero hay que jugarle en su casa a Estados Unidos. Para ver de qué se trata. También pensar en que tuvo algunos cambios en relación al primer partido contra Costa Rica. No estuvieron algunas figuras de Uruguay. Pero el equipo a pesar de los nombres. Y sin importar los cambios que haga. Funciona siempre de la misma forma. Es un equipo sólido. Y que generalmente aprovecha las oportunidades que tiene. Uruguay se perfila como uno de los favoritos también. De aquí en adelante en el corto plazo. Hasta llegar a Qatar aproximadamente. El segundo lugar. El que también ganó mucho. En comparación a lo que tenía. Fue Argentina. Jugó muy bien contra Chile. Es cierto. Un Chile un tanto suplente. Pero jugó bien. No sacó el resultado adelante. Pero tampoco perdió. Empató. Fue un partido equilibrado. Y se pueden sacar muy buenas impresiones de algunos jugadores. Que quizás antes no la tenían. Y que se están consolidando en el esquema de Scaloni. Lautaro, Dybala. Que ya sacan chapa de titulares. Y Dybala se convierte en una muy buena opción. Para reemplazar a Messi. O incluso para jugar un poquito más adelante de Messi. Ganó jugadores. Y además también ganó un 4-0 contra México. Prácticamente de visita. Porque fue en San Antonio. Y está lleno de mexicanos. Sacó un resultado 4-0 adelante. Inapelable con Lautaro Rodríguez en gran forma. Esto habla también muy bien del proceso de Scaloni. Y ya por ejemplo las críticas a este técnico. Se están acabando en la prensa argentina. Se está viendo una intención. Y personalmente creo que Argentina está volviendo a ser quizás esa bestia temida. De hace unos 10 años aproximadamente. Ojo, siempre son candidatos a clasificar. Y prácticamente siempre lo van a hacer. Uno siempre dice Brasil, Argentina, clasifican siempre el mundial. Sí, pero en cuanto al juego dejaba mucho que desear. Ahora están jugando mucho mejor. Se ve un equipo más cohesionado. Y con menos figuras. Y con más sacrificio. Muy bien Argentina. Yo quedé gratamente sorprendido del nivel de Argentina en estos partidos. Y el gran ganador de esta fecha doble es Ecuador. Que gracias a Dios ocurrió el escándalo del piso 17. Porque así se limpió las estrellas, las vacas sagradas que tenía Ecuador. Se llamó agente joven de proyección que pedía una oportunidad a gritos en la selección. Y Célico se la está dando. Los dos primeros partidos de Célico y está funcionando muy bien Ecuador. Una selección joven, rápida, con hambre de ganar. Y que muchos a priori decían no, no deben ser convocados porque son muy inexpertos. No están preparados para debutar. No, yo digo que no hay edad para debutar o no en la selección. Si un técnico cree que hay futuro en un joven, por mucho que no tenga el nivel actualmente para jugar en la selección, debe ser nominado para adquirir experiencia. Y eso lo está haciendo Célico y lo está haciendo muy muy bien. Primero le ganó 1-0 a Perú, haciendo un buen partido tácticamente hablando. El gol quizás fue un poco aislado, pero hizo un buen partido Ecuador. Muy ordenado, muy rápido y sin complicaciones. Y luego después le ganó 3-0 a Bolivia, que hay que ganarle 3-0 a Bolivia. O sea, por mucho que a veces uno menosprecie lo que pueda hacer Bolivia, hay que ganar los partidos. No se ganan antes de jugarlos. Ya hemos aprendido algunos a golpes esa máxima del fútbol. Creo que en estos momentos, y si se mantiene este nivel de aquí hasta la eliminatoria de Qatar, Ecuador va a dar de qué hablar en las eliminatorias. Y por qué no, es uno de los candidatos a clasificar a Qatar. Bien, Ecuador me sorprendió mucho. A veces las crisis sirven para reformularse y para renacer como el ave fénix. Y Ecuador lo está haciendo. ¿Qué selección crees tú que fue la más ganadora, la que más perdió? ¿A quién no le tienes ninguna fe? ¿Quiénes creen que van a clasificar con el nivel de hoy día a Qatar 2022? Es difícil saberlo claramente, faltan muchos años. Pero, ¿quiénes se perfilan? Déjamelo en los comentarios. Los comentarios son parte muy importante de este canal. Y como siempre, si te gustó el vídeo, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito y compártame con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, futureros. Chau.